El retroceso en materia de derechos humanos hacia las mujeres, pero sobre todo generar leyes que nos criminalizan por el derecho a nuestro cuerpo y a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Hay alguna opción de que la Iglesia Católica se retire de esta iniciativa? No, no hay opción. La Iglesia Católica siempre ha sido como muy tajante en el sentido de proteger la vida desde la concepción, pero jamás proteger la vida de los nacidos. Que quedan a su cargo y después son violentados o violados por pederastas. No solo implicaría para Veracruz, estaríamos hablando del Estado Nº 18 de la República Mexicana de modificar la Constitución en el sentido de proteger el derecho a la vida desde la concepción, lo que criminaliza automáticamente un derecho humano para las mujeres como es el derecho al aborto. Justamente, ONU reconoce recientemente el caso de Perú al aborto como un derecho humano para las mujeres. En 127 países del mundo es legal abortar. Eso es más del 75%. Y eso implica un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres. Por eso no podemos permitir esta reforma constitucional en Veracruz. Los grupos de feministas en México nos estamos organizando, nos estamos articulando para impedir que se sigan retrocediendo los derechos humanos de las mujeres en este país. Y respecto a Veracruz, es un Estado feminicidio. No pueden decir que están haciendo políticas públicas y están tomando medidas para prevenir el feminicidio cuando se están muriendo las mujeres en abortos clandestinos. ¡Gracias!